Gustavo Adolfo Becker Cerraron sus ojos Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Cerraron sus ojos Que aún temía abiertos Taparon su cara con un blanco lienzo Y unos sollozando, otros en silencio De la triste alcoba Todos se salieron La luz Que en un vaso ardía en el suelo Al muro arrojaba la sombra del lecho Y entre aquella sombra veíase a intervalos Dibujarse rígida La forma del cuerpo Despertaba el día Y a su albor primero Con sus mil ruidos despertaba el pueblo Ante aquel contraste de vida y misterios de luz y tinieblas Medité un momento Dios mío Que solos se quedan los muertos De la casa en hombros Llevaron la al templo Y en una capilla Dejaron el féretro Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas Y de paños negros Al dar de las ánimas El toque postrero Acabó una vieja sus últimos rezos Cruzó la ancha nave Las puertas gimieron Y el santo recinto quedose desierto De un reloj Se oía compasado El péndulo Y de algunos cirios El chisporroteo Tan medroso y triste Tan oscuro y yerto Todo se encontraba Que pensé un momento Dios mío Que solos se quedan los muertos De alta campaña La lengua de hierro le dio volteando Su adiós lastimero El luto en las ropas Amigos y deudos cruzaron en fila Formando el cortejo Del último asilo Oscuro y estrecho Abrió la piqueta El nicho a un extremo Allí la acostaron Tapiaron la luego Y con un saludo Despidióse el duelo La piqueta al hombro del sepulturero Cantando entre dientes Se perdió a lo lejos La noche se entraba Reinaba el silencio Perdido en las sombras Medité un momento Dios mío Que solos Se quedan los muertos En las largas noches del helado invierno Cuando las maderas crujir Hace el viento Y azota los vidrios El fuerte aguacero De la pobre niña A solas Me acuerdo Allí cae la lluvia Con un son eterno Allí la combate El soplo del cierzo Del húmedo muro Tendida en el hueco Acaso de frío Se hielan Sus huesos Vuelve el polvo Al polvo Vuela el alma Al cielo Todo es vil materia Podredumbre y cielo No sé Pero hay algo Que explicar No puedo Que al par Nos infunde Repugnancia Y miedo Al dejar Tan tristes Tan solos Los muertos Los maиком Los ma şeyler Como Teotihuacan Los mastanden Y Les Des Que Teotihuacan Más Nos